Ni un programa, recursos económicos o materiales de las dependencias del gobierno estatal se van a utilizar a favor de candidatos o partidos políticos durante las campañas electorales, puesto que hay un blindaje muy puntual para garantizar la equidad electoral, afirmó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Inocencio Aguirre Willars. Estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con la propia FEPADE, con todas las instancias que de alguna manera regulan el tema, para en primer lugar capacitar a todos los funcionarios públicos. Cada funcionario va a firmar una responsiva en donde manifieste que está enterado de cuáles son sus obligaciones y cuáles son también sus derechos como ciudadano durante este proceso electoral, en donde notifica que ya recibió la capacitación y que conoce al pie de la letra que precisamente lo que debemos de cuidar es que el gasto social no interfiera de ninguna manera en el proceso electoral, es decir, que la decisión sea libre en cuanto a la elección de quien se vaya a elegir y que el gasto social no tenga ninguna interferencia en este tema. Las sanciones para los funcionarios que no acaten la ley dijo que son suspensiones temporales o definitivas e incluso pueden incurrir en delitos electorales. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.